¡Aplausos! Porque aquí nacimos en la Asociación Argentina de Actores. Nuestro recordatorio por estos 100 años, hermosos 100 años de la Asociación Argentina de Actores. Estar en este momento es para nosotros un orgullo. Yo creo profundamente en los sindicatos, creo que esto debería llamarse Sindicato Argentino de Actores. ¡Detenidos! ¡Fuerza! ¡No os lojen! Siento un gran agradecimiento por nuestro sindicato, por todo lo que ha luchado, por todo lo que ha conquistado, por todo lo que ha conseguido. Sin el sindicato no tendríamos los derechos laborales que hoy día tenemos y que nos falta conseguir aún más. Hay un espacio que sabe de los tropezones y de las grandes alegrías que nos provoca nuestro maravilloso trabajo. Y esa memoria está encerrada en la asociación que hoy cumple estos 100 maravillosos años. ¡Aplausos!